Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, dándole los últimos retoques a esta segunda parte del especial El peor año de Disney. Voy a ir directamente al tema, porque en el vídeo anterior olvidé mencionar dos producciones de la primera mitad del año y no las podemos pasar por alto, así que adelante con la intro. Abril de 2023. En primer lugar tenemos que hablar del descalabro financiero y de desprestigio que supuso el estreno de Peter Pan y Wendy, película de la que ya os hablé en su día en el vídeo que os enlazo por aquí. Y es que si una afro campanilla, un Peter Pan racializada, niñas perdidas políticamente correctas, no una, sino dos girlboss, Wendy y tigrilla, ¿no os parecían pocas polémicas? El elenco principal se dedicó a inyectar su veneno progresista durante la promoción, como viene siendo habitual. Vamos, el combo breaker progre en toda producción de La Casa del Ratón desde hace unos años. El caso es que este live action de Peter Pan con una Wendy empoderadísima fue directo a Disney Plus y se rodó íntegramente en Canadá. Y según el Vancouver Sun, la película habría costado en torno a los 170 millones de dólares. Que tanto retorno en suscripciones a Disney Plus generó esta producción es algo que nunca sabremos. Nada de nada, nada de nada. Pero ya te digo yo que no demasiadas, porque tan solo 762.000 hogares asistieron a su estreno, según Samba TV. Para que se hagan una idea, eso es menos que la serie menos vista de Marvel, Miss Marvel. Y aunque no lo creas, Peter Pan y Wendy consiguió un hito histórico. Se convirtió en la película live action de Disney con peor valoración de la audiencia en Rotten Tomatoes. ¡Felicidades! Mayo de 2023. Otro de los fracasos de Disney en 2023 fue el reconocimiento público de que la serie de Lucasfilm, Willow, fue un fracaso absoluto. En mayo conocimos la noticia de que esta miserable producción abandonaba la plataforma de forma inmediata. Ya comenté este desastre en su día, te dejo el vídeo por aquí. Pero si le tenías cariño al clásico de George Lucas de 1988, te recomiendo encarecidamente que no veas tremendo mojón por el bien de tu salud mental. Bueno, es que ya no vas a poder verlo, al menos en Disney+, porque en mayo de 2023 la compañía tomó la decisión de retirar la serie de la plataforma. Te recomiendo que si quieres echar un vistazo al despropósito, te des una vuelta por los resúmenes de Gabriel Incertis, que te vas a reír un montón. ¿Cómo es posible destrozar con tanta eficiencia un contenido que, si simplemente te enfocaras en satisfacer a los fans, iba a ser un éxito asegurado? Tanto en Los Anillos de Poder como en Willow ya tenían el lore, un trasfondo sobre el que construir la historia, unos personajes. Pero lo más importante, un público previsiblemente fiel, que, si bien es fácil de servir y satisfacer por un lado, también es brutalmente crítico y desalmado cuando se le deja fuera. Quizá lo que ocurre es que lograr ese equilibrio, servir a los fans y al nuevo público potencial al mismo tiempo, es un imposible condenado al fracaso, por lo que los productores creen que es mejor no tomar riesgos y darle prioridad a lo que, en su tremenda ingenuidad, consideran que es lo más importante en una producción. Marcar las casillas de diversidad, equidad e inclusión por encima de una buena historia y unos buenos personajes. Willow reducido a un viejo amargado y a estrella invitada en una serie que lleva su nombre. Una historia principal que giraba en torno a un romance lésbico. Peleas con coreografías absurdas y mal filmadas. Personajes masculinos adorados por el público convertidos en padres ausentes y despreciables. Vestuario que parecía el catálogo de otoño del Zara. Y una ambientación y decorados pésimos le costó a Disney ni más ni menos que 100 millones de dólares. 100 millones de dólares que han sido tirados a la basura. Igual que el legado de Josh Lucas. Porque todo lo que toca a Kathleen Kennedy lo convierte en un despojo lamentable de lo que alguna vez fue. Junio de 2023. Hablando de Lucasfilm y Kathleen Kennedy, a finales de junio llegó la infamia hecha película. La quinta entrega de Indiana Jones aterrizó cargada de polémicas. La película estuvo envuelta en rumores que decían que se refilmaron numerosos finales. Pero su director, James Mangold, negó hasta el último momento que esto fuera verdad. E incluso llegó a tachar de mentiroso al célebre compositor John Williams y a Harrison Ford cuando estos dijeron que se les había vuelto a contratar para esas escenas refilmadas. ¿Cómo se puede ser tan hijo de... Una película que deconstruye la masculinidad de Indy y reproduce por enésima vez algo que le encanta hacer a Kathleen Kennedy. Convertir a tus ídolos de la infancia en viejos amargados y deprimidos que han de ser sustituidos por heroínas empoderadas y que siempre son un autoinserto descarado de la propia Kathleen Kennedy. El personaje de Elena, interpretado por Phoebe Waller-Bridge, está escrito expresamente para humillar a Indy, para salvar el día y para demostrarnos que la meritocracia es un invento de la extrema derecha y ya no es necesario ser un afamado doctor en la arqueología para absolutamente nada. Con ser una ladronzuela de pacotilla te sobra para empoderarte. Si no te había quedado claro el vapuleo que recibió Indy, todo esto es tan sangrante que la actriz se jactaba en las entrevistas de que golpear a Indy fue algo glorioso y muy divertido. Kathleen Kennedy estaba tan convencida de que este personaje le encantaría a todas las feministas del mundo que incluso llegó a afirmar que era totalmente posible que Phoebe Waller-Bridge se hiciera cargo de toda la franquicia. Afortunadamente, el público le hizo saber a Disney que hasta aquí llegó el insulto a su infancia y señalamiento al fandom. De un presupuesto informado de 300 millones de dólares, la película apenas recaudó 382, resultando en pérdidas de aproximadamente 158 millones. Y no te lo pierdas. Unos días después del desastroso estreno, el director todavía culpaba a los fans por ser divisivos y no gustarles su deconstrucción del querido personaje. De locos. Julio de 2023. En julio se estrenó Mansión Encantada, película basada en la atracción homónima de los parques de Disney y protagonizada por Laked Stanfield, Owen Wilson, Danny DeVito y Rosario Dawson y que es un remake de La Mansión Encantada de 2003 de Eddie Murphy. A estas alturas, la huelga de actores había comenzado y Disney se escudó en que la falta de promoción era la culpable de la poca repercusión que tuvo esta cinta. Pero lo cierto es que la crítica tampoco estuvo de su parte. Lucas Trevor de Washington Post dijo que era confusa e irrelevante y Peter Bradshaw de The Guardian la calificó como otra pieza de merchandising de Halloween. Ya sea por la huelga de actores y la falta de promoción o porque se trataba del enésimo remake que nadie pidió. La película se pegó tremendo batacazo en taquilla con un presupuesto de casi 158 millones de dólares. La película no logró recaudar ni 115 a nivel mundial. Agosto de 2023. Lucasfilm todavía no había terminado de exponer las ridículas decisiones que va tomando Kathleen Kennedy y este año después de los varapalos de Willow y de Indiana Jones 5 aún tenía un as bajo la manga para demostrarnos que siempre se puede ir a peor. El estreno de Ahsoka a finales de agosto aterrizó en Disney Plus para demostrarnos que ni rejuveneciendo a Anakin en CGI los fans perdidos de Star Wars tenían ninguna intención de volver. Y es que la decisión de hacer una serie que para poder disfrutarla y entenderla tienes que haber visto primero esta tremenda cantidad de material planos contemplativos interminables empoderamiento feminista y guión mediocre tirando a muy malo no parece ser un reclamo suficientemente llamativo con un estreno lamentable siendo la serie de Star Wars con menos audiencia. La temporada acabó perdiendo casi 400.000 espectadores para su capítulo final y su presupuesto aunque no informado puede haber rondado entre los 90 y los 136 millones de dólares. Septiembre de 2023 aquí terminamos rapidito y es que a finales de septiembre llegaba a los cines una película de ciencia ficción con estupendas críticas de Creator de la mano del director de Rose One un argumento conmovedor donde la humanidad en decadencia se enfrenta a la IA y un diseño de producción bastante cuidado y artísticamente impecable parece que consiguió el aplauso y el reconocimiento de la crítica pero la falta de promoción debido a las huelgas aún activas por ese entonces y el nulo interés que la audiencia tiene hacia las producciones de Disney acabaron por pasarle factura a esta película que con un presupuesto de 80 millones apenas alcanzó los 99 millones de recaudación en la taquilla mundial. Octubre de 2023 a finales del mes de octubre y a la vista de todos los vídeos que se viralizaron de Rachel Segler diciendo estupideces sobre Blancanieves Lo veo y digo me caes mal Disney tomó la decisión de retrasar un año entero el estreno del live action que estaba ya programado para marzo de 2024 Si queréis más información sobre todo lo que supuso para la compañía todos estos vídeos virales de esta actriz cuyo entretenimiento favorito es pasársela en Twitter insultando a los hombres y tirándole mierda a sus compañeros os dejo este vídeo que hice sobre el tema por aquí y es que si algo nos dejó claro este anuncio de retraso de un año es que Disney está temiendo fracasar de nuevo en taquilla con una película cuya producción ya se ha disparado a 330 millones y esperan que todos los escándalos que provocó la boca chancla de Rachel se olviden para 2025 pero no nos vamos a olvidar no os preocupéis si pensaste que las cosas no podrían ir peor a partir de aquí te recomiendo que te sientes agarres un buen cubo de palomitas y disfrutes porque noviembre de 2023 marca un antes y un después en la vergüenza ajena noviembre de 2023 el mes comenzaba con el esperadísimo por todos los canales antiprogress estreno de The Marvel que ya veníamos teniéndole ganas desde hace años y digo esperadísimo porque estábamos deseando que se confirmara el desastre que veníamos anunciando intentar cargar de moralismo woke a todas y cada una de las producciones de Marvel pues acaba pasando factura una historia incomprensible y cargada de vergüenza ajena Nick Fury reducido a cuidador de gatos efectos especiales lamentables una villana que daba de todo menos miedo y el grupo de actrices con menos química y gracia de la historia reciente del cine solo podía acabar como acabó en la mierda de Marvel se pegó tal batacazo en taquilla que se convirtió automáticamente en el estreno de una película de Marvel con menos recaudación de todos los tiempos de un presupuesto de 275 millones la película ni siquiera logró llegar a cubrir costos con una taquilla mundial de apenas 200 millones suponiendo el mayor descalabro financiero de Disney en 2023 con unas pérdidas calculadas de más o menos 150 millones todo este despropósito lo analizamos a fondo en este vídeo que te enlazo por aquí pero si te interesa el tema solo te digo que el control de daños que hizo Disney fue tan lamentable que entre las excusas tuvimos a Bob Iger echándole la culpa al COVID y a Niada Costa cargando contra los críticos con lo de siempre racistas homófobos sexistas y violentos pero a finales de noviembre se estrenó la que iba a ser la película conmemorativa de los 100 años de Disney Wish tenéis dos reviews en el canal sobre esta película pero para hacerla corta solo os diré que se trata de una historia sosa aburrida y en donde solo podrás empatizar con el villano pues la protagonista Asha es lo más insoportable que hay un acabado artístico que quería imitar el estilo 2D de películas como Spider-Man a Cross de Spider-Man solgato con botas pero que se quedó a medio camino canciones olvidables una moraleja pelotudísima easter eggs completamente fuera de lugar y buenísimas ideas iniciales como un clásico romance al estilo Disney sacrificadas en el altar del progresismo resultaron en el último fracaso de Disney en taquilla en 2023 con un presupuesto de 200 millones la película tan solo ha logrado recaudar hasta la fecha 176 a nivel mundial un auténtico desastre que solo prueba que la gente ha perdido por completo la fe en la compañía diciembre de 2023 el día 8 de diciembre conocíamos la noticia de que un juez autorizaba que siguiera adelante la demanda de 9000 mujeres a la compañía por discriminación salarial después de habernos bombardeado durante años con el feminismo más desquiciado resulta que era Disney quien tenía muchos cadáveres en el armario si quieres saber más sobre este asunto te dejo un vídeo que dedique al tema por aquí el día 18 salía a la luz el veredicto de culpabilidad por dos cargos de agresión y acoso de Jonathan Majors el actor que interpreta a Khan y sobre el que iba a girar todo en Marvel en las siguientes fases 4, 5 y 6 un día después del anuncio de la sentencia Marvel anunciaba que despedía al actor y hace tan solo unas horas ya comenzaron los rumores de la mano del insider Daniel Richman de un recasco en el actor Coleman Domingo ganador del globo de oro por Rastin y es que con Jonathan Majors al menos Disney tuvo la delicadeza de esperarse al veredicto para despedirle contemplaciones que no tuvieron con Johnny Depp cuando fue difamado en el Washington Post por Amber Heard y así termina el que seguro es el año más lamentable por el que ha pasado Disney en mucho tiempo pero lo que se viene en 2024 se aseguro que no pinta nada bien pues ya el mismísimo primer día de enero ha llegado repleto de malas noticias para Disney los derechos de Steamboat Mickey pasan definitivamente a dominio público y en el momento de escribir este guión ya se han anunciado dos películas y un videojuego de terror veremos que nos trae este 2024 pero en principio no parece que vaya a mejorar absolutamente nada y esto ha sido todo por el video de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao